Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Herrera, soy Jesús Senoreta, somos líderes de la Casa de Familias Vino Nuevo. Les queremos hacer la invitación para el día de mañana, 16 de diciembre, 5 de la tarde, en la Iglesia Central Casa de Familias Vino Nuevo, para que puedan recibir palabra de Dios, para que puedan recibir una impartición en la administración, porque Dios se está glorificando hoy en esta generación de jóvenes, el primer congreso de jóvenes que estamos realizando aquí en la Casa de Familias Vino Nuevo. Y por ende vamos a tener como invitados el día de mañana a nuestro amado Pastor Manuel, que estará impartiendo la alabanza mediante el ministerio, también vamos a encontrar con la evangelista Geraldine Soto, también va a estar nuestra profeta, la madre de la casa, nuestra pastora Mariel Pío Quinto, y también vamos a tener al ministerio Vino Nuevo, así que si tú quieres gozarte en este día, es la última oportunidad que tienes mañana, ven a las 5 de la tarde y recibe tu bendición. Recuerda, 5 de la tarde hasta las últimas bendiciones, no te lo puedes perder porque mañana va a ser un día glorioso, va a ser el último día en donde Dios se haya manifestado en esta generación. Chau chau, nos vemos, paz y gracias. Nos esperamos.